En la recientemente inaugurada alberca semiolímpica de cuatro vientos, además de las clases de natación, nado sincronizado y otras disciplinas, se lleva a cabo una gran diversidad de actividades deportivas. Una de ellas es la Zumba, disciplina que se enfoca a la quema de calorías de una manera divertida. Esta clase se imparte de lunes a viernes y es intercalada con sesiones de taebo, afro, strip dance y trabajo de piso con diferentes implementos como la pelota de gel, bastón, costal, resorte, mancuernas, etc. En cuanto a la clase de Zumba, taebo, acondicionamiento físico, pilates, cardoestrutin, mediatón, africano, la alba. Lo que es el método de Zumba nos ayuda mucho para quemar las grasas y para bajar de peso porque es una actividad cardiovascular. Y lo que es, las demás modalidades nos ayudan mucho a tonificación del cuerpo para que a la hora que bajamos de peso no bajemos fláceas, al contrario, estemos tonificadas y sea a la par con el Zumba. Solamente un mes lleva la apertura de la alberca semiolímpica. Sin embargo, más de 300 personas ya se han inscrito a las clases que aquí se imparten. Bueno, ya tengo tiempo viniendo. La maestra daba ansias en otros lugares. Ahora que se inauguró la alberca, pues ya empezó a dar clases en este lugar. Y la verdad, está muy bien el lugar, muy bien las instalaciones y pues da muy bien las clases la maestra. La verdad que más que nada, más que tienen un cuerpo estético, la salud mental es la que nos ayuda. Los horarios abarcan de 8 a 10 y media de la mañana, mientras que las actividades del turno vespertino comienzan de las 4 de la tarde para terminar a las 8 de la noche. En este lugar también se imparten clases de danza folclórica, artes escénicas y ritmos latinos. De zumba, taekwondo, kickboxing, el taller de música, ballet infantil, ballet juvenil, baile de salón. Ahorita aproximadamente tenemos a la semana entre unos 200 a 300 personas ya por todos los talleres. Entonces también un taller que acabamos ahorita de implementar es el taller de danza regional. Si usted está interesado en alguna de estas disciplinas puede consultar costos y horarios en Facebook Alberca Semiolímpica Cuatro Vientos o asistir directamente a la alberca de 8 de la mañana a 8 de la noche. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez. ¡Suscríbete al canal!